Lleva nueve meses desempleado, pero Paolo Guerrero está menos preocupado que Ricardo Gareca, esperando ofertas de trabajo. Durante la parada obligada por la lesión en su rodilla derecha, se la pasó como Neymar en vacaciones, gastando en viajes, fiestas y otros lujos que redujeron sus cuentas bancarias. Pese a ello, todavía cuenta con 6 milloncitos de dólares bien guardados bajo el colchón. En sus 20 años de carrera profesional, el depredador no solo fue un especialista en marcar goles, sino también fue más hábil que peruano pidiendo rebaja a la hora de firmar sus contratos. Con el Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo e Inter, siempre supo venderse muy bien. Con el cuadro de Porto Alegre, ya superando la barrera de los 35 calendarios, obtuvo un acuerdo por 3.2 millones de dólares por cada una de las tres temporadas acordadas. Mejor, imposible. Teniendo en cuenta que ese fue su peor salario después de sus inicios en el club muniqués, se entiende perfectamente la vida de rico y famoso que llevó durante tanto tiempo. Comprarse una mansión en una exclusiva zona de Río de Janeiro fue para él tan sencillo como comprar el pan de cada mañana para cualquier ciudadano a pie. Al ritmo que va, podría entrar en crisis en menos de una década. Sin embargo, el depredador fue muy inteligente al invertir su dinero en propiedades y negocios. Su marca de ropa infinite le da mejores dividendos que el reeking de al fondo hay sitio. Así como también sus caballos de carrera que se acostumbraron a ganar los grandes derbis nacionales y competir también en importantes competiciones internacionales. Blindado por su buena visión empresarial, el máximo goleador de la selección peruana podrá continuar con su vida a todo lujo como las Kardashian, pues acaba de encontrar una nueva mina de oro. Ella tiene equipo, va a ser una sorpresa, hasta para mí va a ser una sorpresa. Adelantó su madre Petronila González hace unas semanas. Después de negociar con el Fortalezas, por Recife y hasta Figueirense, al final pasó las pruebas médicas con el Abaí de Florianápolis y seguirá su carrera en el Brasileirao. A su edad, y con la rodilla maltrecha, para él será como sacarse la lotería dos veces. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece la vida llena de lujos que se da Paolo Guerrero? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.